Miren, ahí está Andrea haciendo el chile. ¿Cómo se llama ese chile? Chilesca, ve. Echarle otro poquito de sal y te permite consumir. Se le pasó la mano. Es que quiero moverlo de abajo, pero no se puede. Y se puede largar. Y las cebollas, ¿y qué hacen? No, de mucho. Estoy poniendo las cebollas para la salsa. La salsa de cilantro. Yo estoy picando el cilantro para la salsa. Ahorita hay que ir a sacar las tortillitas porque vamos a empezar a freír la tortillita ya. ¿Y lo que está en la procesadora, para qué es? Para eso, para la carne. Ya va a ser un poquito de zanahoria, para que vaya con color. ¿Ya está frita la salsa y la cebolla? ¿Qué es? ¿Cómo se...? Pica. A los que les gusta el chile. Hola, Estefani, trégame la carne, trégame la carne, y el sartén, ahora estamos echando la sal, miren ahí van a echar la sal, ¡Uy! está caliente, eso, no, eso es para la carne, vaya por eso, ella dice, en esa de sartén, para la de carne, no se sabe, no, 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 cuidado, Daniel, ay, sante, cuando yo le metí en dedos, y así, así, la nega, así, nada, no picaba, la carne ya la tiene aquí, el sartén, este, espere, la cebolla, échele, vamos a sacar esto, pero la carne es de primero, la carne, la cebolla, el aceite, la cebolla, esta cebolla, y, por dios, la cebolla, ¿no? No, 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 la carne, ¿qué te pasa, señor? bueno pues ya ahorita ya hemos terminado casi todo ya casi solo de preparar ya ya sandrita ya está preparando lo que es la carne y así la calcita está espesita bien miren acá está chiquito vamos a empezar a preparar las tortillas solo esto eso falta algo más no sólo eso señora que está haciendo esto si va 22 son dos ya la uno yo lo cargo amarrado ashley por ahí anda haciendo porque ya ha llegado la hora de preparar las tortillitas en el ayak y se ensucia si hay que ordenarlo los que son más temprano no hombre yo no se va a ir con andrea va rapidito no mejor se ve con ashley con ashley si van a ir a entregar pero los lugares que yo no conozco si le voy a decir una vez que no los conozco y así que me vayamos ahora te vamos a echar el cilantro a la salsa y va a ir bien andrea vos o no andrea qué palabra significa mucha mucha es como por no decir el nombre y decir todos mucha es como mucha a todos verdad como que se puede decir a todos hay quienes que dicen cuando uno dice mucha y dice mucha los coches buenos días hay garnacha por si va a querer para la defacción día 10 día 15 día 20 aquí no hay pisto tengo hombre hoy es hoy es día de pago debajo de la colchoneta dígale que les invito ustedes también patrón la refacción dígale que les invito a la refacción que les invito a la refacción vamos a echarle un poquito de zanahoria para que los chicos que nos juegan aquí solo lo quito aquí no, yo, este menú, no pasa minilla lo lo mineo lo mineo ya tienen listo los sartanes, las tenazas, las tortillas ya las tortillas son listas pero ahorita así ya no tenemos tiempo, el tiempo se nos agotó no mija, despacio, todo lo estás agotando pásala ya que limbas mija, despacio, despacio, despacio aquí hay una tenazas no hombre, esa no ahora ya que llegue a la Andrea se le despenta una garnacha la salsa la salsa pásale la cucharita por favor ay, aquí están las tortillitas ay, eso a mi me da curiosidad porque me vean que chiquita que chiquita mire la salsa pásala y que chiquita chiquita la salsa pásala no pica a la pizza pásala no pica y ha empezado cuando sientan solo el palito le va a quedar en la mano tengo link a las manos tengo que probar si está bien tengo link a las manos la costumbre es la costumbre ay si imagínense con las tareas así soy yo yo soy cuando a mi me falta algo y ya se me acaba el tiempo un día me queda para hacerlo bueno ni un día media noche para que me cueste a las 2 de la mañana pero voy a hacer estamos a sacar la salsa ya hay una traga de madera pasa una tabla de madera voy a tomar un cuento un raptor no no miren ahí ya están saliendo las tortillitas para las garnachas aquí estas se hacen los pistoncitos chiquitos y se parten con un cuchillo y se les saca un poquito de adentro de masita y de ahí se hacen salen dos tortillitas madera si dos tortillitas esas tienen que ir bien doraditas si en modo que cuando las muerden truenen truenen ajá ya estamos sacando para empezar a hacer las garnachas van a hacer este fui mandando a traer más carne dos libras más porque nos han hecho más pedidos y no nos va a alcanzar acá tenemos ya la carne preparada pero esta la vamos a revolver acá la vamos a revolver ahí para que nos abunde porque nos pidieron otros platos más aquí ya tenemos la salsa caliente recién hervida el queso seco y la lechuga no se pierdan el video donde vamos a estar empacando gracias por su apoyo si alguien desea siempre colaborar verdad para las personas que estamos recaudando fondos les agradecemos y nos vemos hasta la próxima gracias Gracias.